... Mira, los trabajadores de la Secretaría de Medios, acá estamos bastante preocupados porque tenemos 30 trabajadores que por decisión de Mariano Moadev, el día viernes se enteraron que tienen que volver a su lugar de origen. Algunos se presentaron hoy, en esos lugares no saben dónde los van a mandar porque ya hace 7, 8 años que están trabajando acá en la Secretaría de Medios, así que en su lugar de origen no tienen ni tareas, no tienen nada, no sabemos qué va a pasar con ellos. No tenemos respuesta de las autoridades. Acá muchos directores habían pedido por la continuidad de todos los trabajadores y Mariano Moadev hizo oídos sordos a ese pedido. Nosotros queremos que nos reciba y que nos dé respuesta porque los trabajadores tienen derecho a informarse bien cuál va a ser su destino y que se lo digan en una forma más formal, digamos, no enterarse por pasillo. Mirá, están en distintas direcciones. Tenemos 16 compañeros en Radio Provincia, tenés periodistas, tenés gente de administración, hay distintas tareas. Y tenés gente acá en Casa de Gobierno que son trabajadores del área de lo que era prensa, nosotros conocíamos como prensa, que ahora se dividió en 800 direcciones distintas porque hay que achicar en trabajadores pero se agrandan direcciones, hay más directores, más asesores, bueno. Así que bueno, es lo que antes era prensa que ellos se encargan de mantener al tanto con las alertas de lo que pasa en los medios a los funcionarios, les van mandando como resúmenes, digamos, como para que entienda la gente, son como resúmenes de lo que va pasando en los medios y en las webs, todo eso se lo van mandando a los funcionarios para que se enteren dónde los nombran. Ahí, por ejemplo, tenés una oficina que hasta hoy, hasta el viernes, estaban trabajando 10 personas, a partir de hoy van a trabajar 5, haciendo la misma tarea. Se va a sobrecargar mucho el trabajo de estos 5 y a su vez no van a llegar a hacerlo. Así que no sé qué va a pasar con eso, si los van a vaciar, si los van a tercerizar, porque están tercerizando también, se han contratado empresas para hacer este trabajo. Entonces, lo que creemos es eso, que la idea más que nada es tercerizar el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría con empresas privadas.